Investigación paranormal en vivo. El oscuro lugar en que habita el miedo. ¿Qué es un urbex paranormal? Entonces, adelante. Hay actividad. En el momento se dan cuenta. Un urbex paranormal es una investigación tratando de enfrentar lo inexplicable en algún lugar que por algún motivo, pues, reúne una serie de condiciones que apuntan a que tal vez lo inexplicable allí se desate. A través del fuego podéis hablarnos, podemos veros. Súbelo al rojo. La diferencia con una investigación pro forma es que los urbex rozan los límites de la legalidad. En vez de conseguir los permisos siguiendo los cauces adecuados, pues, se sortean algunas dificultades y a veces, pues, se logran las locaciones, pues, haciendo un aporte al vigilante. O sea, sin que los propietarios del lugar en cuestión estén en pleno conocimiento de que allí se va a hacer esto. Que así sea. ¡Que así sea! Este jueves vamos a desarrollar una investigación paranormal, un urbex paranormal, que han conseguido tres de mis tribunas, que son un grado dentro de la Legión, la hermandad de personas realmente interesadas en todos estos temas. Rafa quedó afuera esperándome, si se dan cuenta de actividad. Es el primer urbex paranormal Somos Legión. Es decir, organizado por un grupo muy cercano de seguidores, del que puedes formar parte cuando quieras. Mira, este me va a regalar mil legionarias. Mil gracias, legionarias. El lugar es secreto, porque se ha conseguido el permiso de una manera un tanto subverticia. Miren esto. Espectacular el edificio. Yo quiero estar ahí solo. Sin embargo, la locación es virgen, nunca se ha hecho una investigación paranormal allí, y reúna unas condiciones espectaculares para que se desate lo inexplicable en vivo y en directo, siempre que la conexión con internet lo permita, porque dentro de este lugar hay unos sótanos donde los vigilantes aseguran que constantemente suceden fenómenos extraños. Las transmisiones en vivo de un urbex paranormal no son para todo el mundo. Si eres tú, un golpe para sí, dos para no. Confírmame que eres tú el que está iluminando el caos. En este universo que hoy habitamos, de inmediatez, muchas personas lo que quieren ver en las publicaciones es el susto, el momento de impacto, el momento de tensión. Aquí no es así. Aquí vas a poder experimentar el segundo a segundo de una investigación paranormal, con sus dificultades, con sus inconvenientes, con sus desconexiones, tal y como se produce la investigación. Súbelo al rojo si eres una entidad de luz. Pero eso es un aliciente para las personas, como tú y como yo, a los que de verdad nos interesa experimentar en primera línea la realidad de lo que sucede. Para mí, además, transmitir en vivo y en directo es un aliciente extra, porque lo que pasa es lo que pasó. A veces pasan muchas cosas, a veces no pasa nada. En esto de lo paranormal no hay nada predecible, aunque sin lugar a dudas, pues dada mi experiencia, poseo ya algunos recursos que de alguna manera sirven de detonante para que se active aquello que duerma en los lugares que investigo. Te invito a que este jueves sigas en vivo y en directo por mi canal de YouTube, la investigación paranormal, el urbex paranormal que vamos a desarrollar. Que tiene el título El oscuro lugar en que habita el miedo Acompáñanos si quieres experimentar, vivir en primera línea, el segundo a segundo, y además tú formas parte de la investigación, porque muchas veces al estar transmitiendo, se nos pasan, sin que nos demos cuenta, fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Nos pasan desapercibidos. Y al estar en directo, a través del chat de YouTube, estamos pendientes de lo que nos dices, de lo que nos comentas, de lo que escuchas y nosotros no, de lo que ves y nosotros no. Así que ya sabes, este jueves, acompáñame al oscuro lugar en que habita el miedo. Bueno, búsqueme en YouTube. Chao, pues chao. Mira, aquí hay una energía potente, pero donde se ponen locas en la habitación que hay al fondo. Investigación paranormal en vivo. El oscuro lugar en que habita el miedo. Chao. Chao. Chao.